Hace instantes en ¿Dónde estás? El 19 de diciembre de 2010, un niño de 5 años desapareció sin dejar rastro alguno. Aunque algunos creen que la criatura habría caído al río Mantaro, su desesperada madre está segura que alguien muy cercano se lo llevó. Los policías de Huancay han venido más de 10 veces por esta zona, incluso han venido con unos aparatos especiales, pero no hay rastros, no hay huellas. Esto es ¿Dónde estás? Este es el puente Pachacayo. Sí, él pasaba por aquí, venía de mi casa, pasaba por aquí porque yo tengo mi negocio allá. Lo único que se pudo haber caído, se hubiese podido haber caído de acá del puente, salvo que él se hubiese puesto, se hubiese colgado o algo así. Se hubiese de repente puesto su pie para abajo, como queriendo columpiar, podría ser, es uno, pero de ahí no hay, pero si él se hubiese caído, así como ahora se ve ahí taxis a este lado, ellos hubiesen visto que se hubiese caído, ¿no? Y los taxistas dijeron que no han visto nada, no, nada, ¿no? Entonces, estoy seguro que no se ha caído el río, sino que él ha cruzado, ha llegado al paradero. Por lo expuesto, esta mujer está segura que aquel domingo 19 de diciembre de 2010, su hijo no solo no cayó al río Mantaro, sino que aprovechando el descuido de su abuela, cruzó el puente y fue ahí donde se habría encontrado con el vendedor de habas. Cuando este señor llegaba, cuando mi hijito estaba en mi local, le llamaba, ¿no? Le llamaba por un sobrenombre, le decía, ¿no? Chapoco. Según Natividad, su hijo sí tenía mucha confianza con el vendedor de habas, a tal punto que él era el único adulto ajeno a su familia con quien tenía la costumbre de jugar. Entonces le buscaba, le llamaba, y un día a este señor yo le dije, no le acostumbras a mi hijo, le dije, porque va a haber un momento que usted va a estar renegando y no te va a gustar que él te haga bromas. Y él me dijo, no señora, los niñitos son así. Pero yo ni idea he tenido que él ha tenido malas intenciones, ¿no? Jugaban así con las botellas descartables, como si estuviesen jugando con pelota, ahí en el mismo paradero. Con los otros choferes que hay en la zona, nunca se ha dejado ni agarrar, ni jugar. Pero con este señor sí se había tenido una confianza. Tiene 43 años y vive en Huancayo. Fernando Alvites es un ambulante que se dedica a la venta de habas en los buses que recorren la ruta de Pachacayo y Jauja. Según la madre de Franz, este hombre habría estado con su hijo el día que desapareció. El 19 de diciembre del 2010, el día que desaparece este niño, ¿usted lo ve? No, 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 no. Yo llego de acá de Jauja y me agarro mis carros y a las 11 salgo. Y para llegar, yo no he visto a la señora ya. ¿Al niño lo vio? No, no, no. La señora sin culpa, como que hice antes, ya. No, claro, de vez en cuando yo, yo como un chiquito, ¿no? Yo jugaba con su pelota, así como un botellón, de un día, dos veces nada más. Depende de lo que yo hago con el chiquito. Él piensa que jugaría y quiere decir que yo, y quiere decir que yo ya tengo un chivo a los meses, así que el señor tenga, así, y es lo que yo no lo que yo hago con el niño. O sea, ¿usted dos días antes juega con el niño? Nada más. Pero un mes antes pasaba, nada más. No al día siguiendo, dos días pasaba, no. Antes, dos meses antes pasaba, nada más. O sea, dos meses antes juega con el niño. Ah, mismo, nada más. Dice, nada más. Anthony, el hijo mayor de natividad, quien trabaja como cobrador en una combi, recuerda que el domingo en que desapareció su hermanito, vio a Lavas haciéndole unas señas que en ese momento no supo entender. Ese día cuando yo volví de Jauja, estaba vindo para Jauja, ya. Ahí donde el señor me hace una seña. Como yo estaba lleno, ya, me dice, una seña para allá, así me dice. Y no tiene importancia. Cuando volteé, cuando volteé, ya no había ni un pasajero. ¿A qué se refería con esa seña? Que mi hermanito estaría bajando. Como tiene una amistad con él, la verdad, ha visto, sí. Pensaría que estaba bajando y me hice. Es que es mentiroso, chivolo, es mentiroso. Yo estoy esperando más bien. Yo tengo que preocuparme de ella, yo tengo que preocuparme. Yo que me debo, es que tengo que preocuparme, venderme así. Espera mi carro, espera, espera, no hay cómica. Está mal, señor. El Abbas, como popularmente conocen a este vendedor de Pachacayo, no solo negó haber jugado aquel día con el pequeño, sino que también se siente acosado continuamente por la madre de Franz, según él, sin tener ninguna prueba. ¿Usted va a tomar represalias contra la señora? Sí, sí. Es mucho la señora, ya se pasa de mucho ya. Es un año que me va jodiendo en mi trabajo, también, señores. Es un año que nos va a dar a ella. Sin embargo, Natividad no se quedó tranquila con las declaraciones que el Abbas le dio a la policía. Esta mujer siente que ese hombre está callando algo y no ha mostrado temor al confrontarlo. Y a este señor, bueno, lo agarra acá justo en el puente Pachacayo y el señor dice, no, sí, yo he jugado, pero más allá no sé. Entonces el policía le dice, entonces, ¿nos puedes llevar a tu casa? Sí, acepta llevarnos a su casa. Fuimos a su casa. Yo en su casa empecé a llamar a mi hijo pensando que ahí lo tenía, desesperada. Francito, ¿dónde estás? Francito, ¿dónde estás? Y el señor me decía, no, yo no sé nada de tu hijo. El policía le pasa a la fiscalía y el fiscal lo notifica a esta persona para que dé su declaración y esta persona niega. Niega, dice, no, yo no he hablado nada con la señora y tampoco con la vecina. Y el señor ahí ya no niega, sino él ya ahí cambia de versión. Señora, yo no te he dicho así. Yo te he dicho que un día antes te he visto. Y era ya para el día antes, que era sábado. Me dice, no, te he visto, pero eso era completamente falso, porque los sábados ya mi hijito ya no va, porque está acá en mi casa todo el día con mi mamá y con su hermano. Te he dicho que hace un mes que he jugado con él. Y mi vecina le dice, no, qué joven, después de un mes, entonces, ¿qué quiere decir que usted está viniendo a vender? le dijo así. Sí, yo en ese instante, yo quise agarrar a este hombre, hacer justicia con mis propias manos. Delante de todos los pasajeros, yo lo agarré, le dije, ¿dónde está mi hijo? Tú sabes, ¿a dónde la has llevado? Y ahora que subes a este bus, mirar cuántos niños están viajando, de qué lugar sube, para que te lo llevas, le dije. Entonces el hombre me dijo, señora, ¿qué tienes? ¿Estás loca? Sí, le dije, estoy loca, porque estoy loca, le has negado todo lo que tú me has dicho, le dije. ¿Por qué has negado? La verdad que esto es para mí tan doloroso, recordar todo esto. Tan solo quisiera encontrar a mi hijo y saber qué ha pasado con él. Según las autoridades, en el pueblo de Pachacayo, lugar donde vivía Franz con su madre y su abuela, jamás se había producido una desaparición tan extraña como la de este niño. Hasta el día de hoy no se ha podido hallar el cuerpo, ni rastros biológicos que puedan advertir que existió algún hecho violento. Desde la fecha de la desaparición del menor hasta el día de hoy no tenemos un cuerpo para presumir que estamos investigando solamente un delito violento o un hecho violento. Entonces, en esa circunstancia nos lleva a pensar de que el niño debe estar, podría estar con vida. Esa es nuestra hipótesis más fuerte, por decir así. Y una hipótesis menos fuerte es que haya surgido un hecho violento contra el niño y que el cuerpo haya sido desaparecido. Hechos violentos nosotros llamamos a un delito, a la intención de quitar la vida. Ahora, por el medio en el cual el niño desarrollaba su vida cotidiana, existe un río, que es el río Mantaro, conocido, cuyas aguas son muy turbulentes, etc. Y que por la fecha de la desaparición hay una crecida por la época de lluvias. Entonces, no se descarta tampoco que el niño haya podido tener algún accidente. Tras la desaparición de su hijo y con el transcurrir de los días, Natividad tendría que hacer frente a un hecho real que se da en nuestro país y que cubre a todas aquellas personas que buscan a un ser querido desaparecido. Las interminables llamadas telefónicas llenas de nuevas pistas. Al volver, ¿en dónde estás? Ya no podía dormir porque me llamaban una de la mañana, dos de la mañana. Y me contesté, es un varón, ¿no? Entonces, me dice, le digo, ¿con quién hablo? Me dice, me llamó Javier. Me dice, señora, yo sé dónde está su hijo.